Es decir, es una gobernante ausente, que no está al frente de las tareas, de tal manera que la población, en la medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido dando cuenta que con ella no hay que contar. Entonces hay que buscar a Manuel Zelaya Rosales, que de hecho es el gobernante. Si tú sabes que él despacha en la oficina del presidente de la república, donde él y Carlos Flores despacharon... Gracias por ver el video.